¡Hola! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a Calvax, Ren Fasho Santiago! El evento de moda más importante de la temporada. Estupendo, de verdad. Las chicas súper lindas, el diseño de todos los vestuarios espectaculares. Muy lindo, muy bueno. El evento de moda más importante de la temporada, Ren Fashion Santiago. ¡Suscríbete al canal!